Gracias por ver el video. La calle y la noche también son nuestras. La revolución será feminista o no será. La lucha será feminista o no será. La lucha será feminista o no será. ¡Nos tocan a una! ¡Nos tocan a todas! 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 ¡Transmanada! ¡Tranquila! ¡Hermana! ¡Aquí está tu manada! ¡Hermana! ¡Yo sí te creo! ¡Hermana! ¡Yo sí te creo! ¡Yo sí te creo! ¡Yo sí te creo! ¡A ella la culpas! ¡A ellos nos disculpas! ¡Hermana! ¡Escucha! ¡Aquí estamos en lucha! ¡Hermana! ¡Escucha! ¡Aquí estamos en lucha! ¡No estás sola! ¡Venimos en manada! ¡Machista muerto! ¡A bono pa' mi muerto! ¡Machista muerto! ¡A bono pa' mi muerto! ¡Machista muerto! ¡A bono pa' mi muerto! ¡Machista muerto! La sentencia que ha salido y que se ha revisado niega la violación de la chica y afirma que no hubo intimidación pese a ver cinco hombres violándola. ¡Machista muerto! ¡Muchas gracias por haber venido! ¡ichor que es un Kayo yustin Así prophets cheap! ¡Este flow en casa es un duro! ¡Este Vit internación es un duro! ¡Este procedimiento hemos использado y vamos a seguir atentos y luchando! ¡No es abuso! ¡Es piruación! 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 ¡Es atrión! ¡No es abuso! ¡Es ir aucune. ¡No es abuso! ¡Estamos hasta el culo de tanto machi nulo! ¡Estamos hasta el culo de tanto machi nulo! ¡Estamos hasta el culo de tanto machi nulo! Gracias.